¿Por qué la gente se va al ser? ¡Uy! Joder, Joseph, tío. No es pan, hermano. Yo estoy atacando a Coren. ¡Siii! Se lo está comiendo pure pan. No, yo si quieres te dejo, eh, pero... No, no, o sea, a mí me da igual si no soy como el otro. ¿Por qué llaves? ¿Qué mierda es eso? Yo no quiero jugar. Eso también tiene esas negras. Pero... Y este mismo no cambia nada al otro. Solamente cambia el lazo. ¿Lo tenías igual? No, ¿cuál es igual? Ya me he peleado con 3 y ahora. ¿Sí? Y mi Coren nuevamente me está impresionando ese tipo. Estás pariendo en la primera, ¿eh? ¡Listo! Se está haciendo la tetito acá, ¿eh? Me hace colar el barro. No, pero el barro en ley no está fuerte, eso no malo. No, pero es difícil. Si el Legula, huevón, el... Legula, fue al negro. ¡Mierda! ¡Ya te sacaste a ese! ¿Cuánto cuesta ese? Yo sé. ¿Cuánto? ¿Cincocientos. ¿Yo qué? El... El... El que acabo de sacar, el que acabo de sacar. ¿De quién es o cómo? Ese, ese, ese. Ese, ese. El que está ahí... Las cargos tienen buffo de gorda desde cuando tienen eso. No. Yo estoy compartiendo... Yo no estoy compartiendo pantalla. El que está por el mercado, Dios. Pues yo no estoy compartiendo pantalla. Es mi directo. Ah... Es el turco, ¿no? Puta madre. Pensé que eras tú, Jess. ¿Qué tal? ¿Quién es ese, Roja? Yo... Yo pensé que era el botito. ¿Cómo qué, Azo? ¿Dónde te sacas el dinero? Enrollando las granjas y tengo puro trago. ¡Uy! ¡Qué coño es esto! Adiós. Al Dari, ¿qué pasa? ¿Que no le ha sacado dos? ¿Qué pasa? ¿Estás enamorado o qué? Ese seguro fue el... Ese seguro fue el... Ese seguro fue el... No, tío. Vamos. El chelo, ¿no? Ese fue el chelo, ¿no? Ese fue el chelo, ¿no? El león. ¡Ah, no! ¡Es el león, huevón! ¡Mamá! ¡Es el león puerco! Obviamente. ¡Sácate torrecita, Daniel! ¿O ya fuiste? La torre cayó, la torre cayó. ¿Qué te parece la paz? La verdad es que no sé. ¡Uy! ¿Quién cayó ya? No importa. ¡Mamá! ¡Es el león puerco, huevón! ¡Mamá! Y Lali solo le ha ganado a León. Impresionante. Impresionante, Alex. ¡El león! ¿Cómo que el león? ¡El león de la cumbia! Ese león le fue con ariente, percerque a la mierda de la porta. Literal. La tetafo, Alex. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Un paseo! ¡Hemos ampliado la porta a León! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Pero ya no tienes... ¿Ya no tienes... ¿Ya no tienes... ¿Aldeana? El Kori se rindió, huevón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jajaja! A ver a quién se le has venido. ¡Con tragos! ¡Que son a... A esos minutos cinco! ¡Que mierda me llaman eso! ¡Tengo puro trago ya! ¡Que mapa es! ¡Fa dos versus dos! ¡Está muy cerca, tío! ¡Está muy cerca, tío! El malo tipo venía a construir dos granjas y ya estaba el Dali aquí, tío. ¡Todos juntos! ¡Alguien ataque al RC León! ¡No! ¡Al tetón! ¡Hemos ampliado el tesoro! ¡Ah! ¡El RC León! ¡Dije! ¡Perucho, lávate las putas orejas! ¡Ah, huevón! ¡Huevón! 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 Oh, lo boleto yo! ¡Hueviol! Adventbits... ¡Huevston.com Me hechó enojar a mis Kory porque me hace bien la llamada. ¡Cayo,ario! ¡Ya se ha salido así! ¡Se salió, Kory ya! ¡Ja, sí, socio! ¡Choy yaz se ha salidoří contra get store! ¡Ne, snake spe�! La partida pero no me da la llamada, se ha ido adamna slullada. ¡No tengo oro por acá! Houston es, ya hubi varios Kállones de Guan... ¡E mueve caball displacement! ¡Uy, ya no venes! Diviérteme con alguien si ya el corey se va ¿Quién es ese Mordor? ¿Quién es ese Mordor? Los guerreros están aquí Yo sé basura, no jodas aquí, joder, yo sé loco ¿Por qué no lo haces? Yo no tengo a nadie ¡Qué mierda de héroe ese! Vaya basura de héroe hermano ¿Quién Ewing? ¿Sabes algo curioso, Melkor? Algo curioso de ese héroe es que era el héroe que más me mataba el corey Está bien idiota El peor héroe que puede sacar de Rohan Yo no lo sacaría Pero si es que yo... Esquivar con arquero caballo La del mal, la del bien es una mierda Le tocas mapa más pequeño con tragos a la mierda eso Tanto quitan esos tragos? ¡Que mentira! Ya está el Brand del otro lado No, creo que me voy a curar Ruler Yo no te molesto, yo no te vi Yo no te vi No, mi Brand, ven para acá, ven para acá, vamos a atacar Vamos a atacar Vaya, la gente va a quedar aquí ¿El lobo quién es? ¿Caperucita? Eso está rotísimo, eh ¿Te has perdido el corey? No, vamos El exile no está balanceado, chupapi No, 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 no No, 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 no No, 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 no Parece que tengo el H El H tampoco está balanceado Tiene los enanos Tiene los enanos Y el dominador No, mamá, ya me tiré la carta Ahora ven para el Brand, yo sé, ahora ven para el Brand No te mueres, tío Madre mía Estoy tomando todo el puro trago Está re buffeado con los héroes de basura Uy, ese es RON, ya me voy Me gustó ¿Cómo que me voy? A ti Dani no te atacan por el cuidado A ti no te atacan por lo que veo Tío, si me han tirado la forcha ¿Cómo los alabros de la brava, boludo? ¿Cómo los alabros? Le han tirado la forcha ¿Dónde está sacada tanta puya y berserge estos ocho? ¿Estamos tontos o qué? No, eh, cinco centímetros Pero los conocen que hace que va a ir acá Yo aquí veo tongo, eh Yo no tengo forcha Eh, esas no son las torres que sacan panaderos ¿No el cobre? No, es que me la pela los panaderos ahora mismo, Toni ¿Con qué mierda va? Con zapateros O sea, me la pela Que yo no voy a jugar competitivos como tú Déjame en paz, bro Déjame en paz como si le estuviera puteando Madre Es verdad Solo se podían usar tres torres en la partida Y el Toni tenía por seis ¡Gané yo! ¿Qué seis torres? Tenías más de tres Tenías más de tres Papi, solo tenían por tres Con razón, llegaba y tenía Pogo lleno de tropas Por si no lo sabes Mira, por si no lo sabes Mira, por si no lo sabes Solo voy a sacar tres torres Ya está 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 Tu culo A mí Está acá abajo Ah, el león El que no tenía Ana Sí Entonces, no me vale Vale Porque yo no veo cuando me vienen por el otro lado Vamos a yo, se te limpieron todo Y yo sí Un break Te lo diré, chupala Que sí, que llegó un parante Uy, ese Se fue a chuparla Adiós Otro voy a chuparlo Tal vez te franciamos Ese lobo está bueno Asoja el 8 Y roto Cuánto cuesta Cuánto cuesta esa mierda, Dani? Los rasgos están los mismos Los rasgos no están en nada Yo me fijaba los stacks Y son los mismos Están los mismos Están los mismos Te vas a fijar tú Que no sabes ni a ningún gol Vale por si ser héroe Uy, ese travesillo ¿Quién es? Todo el co- Hay dos Uy Uy Mata, joven No llega, no llega No llega Matalo, matalo No, matalo Por al otro lado Por al otro lado Por al otro lado No, no, para el otro lado Ya tenés a Saruman Por aquí no tenés a Saruman Tenés a Saruman Matalo Que si no la agarra el otro, boludo No, no Me están diciendo donde está el anillo, güero No, no, si ya lo viste, no Si ya lo viste No, no, ya lo vio Me están diciendo donde está el anillo Ganate El león le gana Otra vieja, tu chico Si vos también ya sabes, mira, mira Yo se lo voy a seguir, mira León es boludo, no León, sos boludo Pero si no aparece Pero si lo tenias ahí, boludo No, Sachi, invisible Invisible Boludo, te tenias que acercar, no más Solo te tenias que acercar Seas invisible porque no tenias visión Te tenias que acercar, no más Otra vieja Este león es maquisimo, loco Otra vieja Otra vieja Otra vieja El Joseph que tiene el anillo Un buen anillo Joseph mata a Brando una sola vez ¿Te atacas a algún otro? Estoy viendo Joseph y un león contra Brando ¿Has oído eso? Acá está Alex y Dani Esos están peleando a ellos Bueno, yo a mi Alex no lo voy a atacar Porque él no me ha hecho nada Pues si le ha empezado justo acá, viejo de ti Pero vamos a tener una narita Bueno, tú estabas a mi lado Uy, este mismo team no te había hecho un poco Este león viene recheteado Un zoom, un zoom Escuchamos Madre mía Un zoom Yo sé, yo sé, chupapín Chupapín El Joseph usa Zoom Limit Chitin Jim Y el de los FPS Uy, ¿por qué me sale un capitán acá? No, el Dani sí los usa Y yo no uso el Chitin Giant Pero el 2Limit sí Y es lo mismo Sí, lo mismo No, caro igualito El Joseph te ha explicado antes lo que es el Rulimi Bueno, no uso Zoom Limit Edito la carpeta de Zoom En los archivos del juego Nos vemos un ilimitado ¿Qué vas a editar tú? ¿Te gusta sabes tu N.I? Y le voy a ir pequeño en la boca En un rato, eh Uy, lo que han dicho Tony No, no jodas, te mató a tu contacto Ahorále Ahorále Por acá viene mi león No gracias león, no quiero pelear No te quiero ganar, te voy a ir a un león por favor Ahora qué ¿Esos que son? Caballo Vamos Leo, no tiene ni un solo arquero, está en el orto. ¿Que lo está matando a la cara? ¿Y ese dragón? ¿Y ese dragón? Uy, no pegó nada a ese dragón. Va a comer rico ese dragón. Si, dio un golpe, sigue nivel 1. Si, pégale alzador, que lo va a matar. Uy, esa condensación en ese servidor, de que? Hemos ampliado el tesoro. Ahí sí. Ahí sí. Mira, el tesoro contra la puerta, le una y la tira. Trae a Dyson, ahora que me hicieron una vez. Acabo de pasar con la puerta. Con caballería por 3 arqueros, y no le han hecho nada, ¿sabes? Me parece increíble. Increíble. No hay mierda de modo. ¡Uy! ¡I am fire! ¡I am dead! ¡Uy! ¿Quién se murió ya? Yo, yo, yo. Si no le atacan al Dany por otro lado. ¿Cómo que no? Si me han tirado la puerta. ¿Cómo que no? Pero si te estoy bien. Pero si me la acabo de hacer, eh. Si tienen otra puerta. Ya hace hora y media, cabrón. El león no tenía que grabar con dragón. Imagino que tenés mago, boludo. Jajaja. Que sí, man. Otro ataque. A ver. Boludo, el león tiene por D5. No pasa de ahí, boludo. No pasa de ahí el león. No. ¡Que sí salió! Listo chulés. No sé si respetar a mi brand o atacarlo. ¿Por qué respeta? ¡Tácalo! Desgraciado. Ya me atacas sin piedad y otro deja vivir. Claro. No me dejabas vivir. No, no, no. Si te dejó vivir. Si cuando se fue ya tuve ese cartón completo de nuevo Lo hemos acabado Tenemos un Draco de Cueva El diablo con el Zulima, vaya Vayan, vayan, vayan Uy, picarón Un full ballesta le puso la puerta Hemos ampliado el desorden Tira yo sin muerte Tira yo sin muerte Eso lo vamos a guardar para un chupopolla que viene por la cabeza Ese no tiene nada, ese tiene menos que Lizing Tira yo sin muerte Uy, se recogió ¿A qué vienes acá cuando nadie te llama? ¿Qué coño? ¿Por qué? Que tiene un M.A.O. Que tiene un M.A.O. Ahí te llama y vienes para acá No ¿Cómo mierda yo se tiene 100k de recursos? Joder Ahí está, el poder de yo ¿Qué es un Jhin? No es el único, eh No es el único que tiene tantos recursos que el Jhin suene ¿ mocÓ? No estoy entendiendo En처� shops No es el otro Vamos no le hicieron nada Aowie El Jhin se fue como si nada Y Tory Y Z Shhhhh Las Tregue Ale Toda C Voy a sacar tropas buenas ya, porque con esta basura que tengo no va a ser nada Acción rota, anillo, jet engine, FPS y mid, ¿y cómo me pagan? Nada, ¿dónde está rota? ¿Y sin atacarle? El otro de la nieve, ¿no va a estar roto? Y yo no estoy haciendo, se está dando un buen trajito, boludo ¿Este ganaba fue un trajo o se está llorando? ¿Este ganaba fue un trajo o se está llorando? ¿Este ganaba fue un trajo o se está llorando un huevo? Mira, si no era por el verano, entonces era un jurado ¿Este ganaba fue ese tipo? ¿Se quition está a partir así no era por el Jonson? ¿Que gusta de ejamita de vida? ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¿Este ganaba? Ah, el que me tiró a mi fort Aquí Uy Yo como disparo Te ha matado el ball mi Joshua No lo atacas en todas las partidas y encima te mata el ball Claro Si Para esto me hacía un 3 contra 1 de Leon Que no me haya llegado a la puerta con A mi me estaba haciendo 2 contra 1 también hasta 3 A mi me estaba atacando a Bra Esto es 3 contra 1 así que le chupes El troll de ataque esta listo Si no lo atacas a Bra Pero yo tambien estas usando su mini Yo no me gusta Yo me estoy quejando por eso No me estoy quejando de la partida Si Así cualquiera Si No Mira todo lo que ves Mira el core usando su mini Y no ganó A ver A ver Que pasa yo no quiero jugar así Como si Juego así Más o menos Si mi juego Si si Ese rey brujo pelea 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 pero no se ven aquí del boludo Pero pega al ataque mierda perro El troll de ataque esta preparado El troll de ataque esta preparado Un En un fire No la mire No se trampa De hecho se va a la guerra De hecho se va a la guerra Que estos dragones que tienen un punto de vida boludo Me gusta mi igual Caco Están demasiado lejos Ah, esto es lo bueno de la historia El mago de la joven El mago Y ASO Y el ASO y todo eso también lo puede tener el H Y el BOL Bueno, y el ASO y el BOL Bueno, y el ASO y el BOL Yo 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 siento hu No Pero tengo que no Si eh no No Pero que no que que Se me caen las puertas allá Otro ha caído, madre mía El león se le ha papeado uno contra uno, impresionante Que si me ha caído perdido ya, está bien Pero vamos a ver, que la cosa no es eso Dani Es que si hay gente que lo usa y hay gente que no tiene sentido Pues que la usen a otra gente, no es el problema Vamos a estar aquí diciendo, uy, como la gente no lo usa Pues yo tampoco, no, si no hay quien lo usa ellos, pues no lo usen Es que es la putada también de lo que habla con ellos antes del torneo Si es que yo sé que el torneo lo va a usar, el potito lo va a usar Y el brano lo va a usar y a ver a saber quién más lo va a usar Entonces yo también lo voy a usar Por eso digo que los torneos luego hacen lo que les da a los cojones Entonces no lo juegues, ya está No, si yo por eso no lo juego Ya está, ya está Entonces deja de criticar el puto toma Escúchame, critico lo que me sale de la punta de la polla Eso para empezar, ¿sabes? Porque lo que no puedes hacer es que tú hagas una cosa Y luego haces lo que sale de la punta del nabo Así de claro te lo digo Porque está bien hecho, ahí se está quejando Si, si, si ¿Quién más ha quejado? Nadie Ya está ¿Cuándo, cuándo? Claro porque no saben que va a usar tu link Todo el mundo sabe que estamos con David Todo el mundo lo sabe Sí, sí, claro Que sí, Alex Ya está Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Y el pisco localizado de la mesa Esperando el piso Cramposo No lo juegues si ya vaya tío que te ha ganado el toni si al menos luego no si es la ultima vez perdimos por tu culpa porque me arden en tu base bueno ya sabes por 12 que pues ya hablas pero te enfadas lo han construido por aquí un besito un besito un besito un besito un besito un besito y no usas un lim tampoco no 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 usas un lim modifico el zoom y ya esta tengo propiedad el campamento enemigo ¿qué? ¿estan capturando nuestro edificio? dios 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 de aquí del hace rato que lo tiene no se tienen como 2 poderes ofensivos 3 un anillo y no va a ganar ah es verdad son limes y paras parrida hasta nos cortamos vamos a ganar los torneados no 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 no